El trabajo del médico Osvaldo García Morales, adscrito al Centro de Salud de San Cristóbal de la Barranca, es visitar las poblaciones y rancherías colindantes en la unidad móvil. Pero hace unos meses sufrió amenazas, lo que ha provocado que se desencadenen algunos padecimientos que lo llevaron a atenderse al Issste, ya que por ser trabajador de contrato, tiene esa prestación. Sin embargo, mientras recibía atención médica, fue despedido. Explica. Aquí tengo las constancias médicas de cuando estuve, de hecho, terminé en el Valentín Gómez Farías. Mi salud se empezó a deteriorar porque tuve amenazas externas dentro de lo que es la comunidad, en el área de San Cristóbal, por personas ajenas. De hecho, puse la denuncia ante la Fiscalía. Hay una carpeta de investigación que ya se abrió y está en proceso. Sin embargo, me dieron medidas de protección. Me dijeron que yo tenía un código violeta. El médico Osvaldo García estuvo cinco días en el hospital, fue diagnosticado con estrés postraumático y se le dio su incapacidad. Sin embargo, con todo y documentos presentados a sus superiores, fue cesado el pasado mes de noviembre. Actualmente, el 5 de noviembre, sí me dieron el cese. Hace semana y media fui con el doctor Jesús Méndez de Lira, José de Jesús Méndez de Lira, que es el director del OPD, de la Secretaría de Salud. El médico Cesado publicó un video de un policía en San Cristóbal de la Barranca, que lo invitó a salir de las instalaciones del centro de salud, porque dijo que él ya no era trabajador de la dependencia. Asegura que su cese es parte de un plan para obtener plazas. El mismo doctor José de Jesús Méndez de Lira comentó ahí que ya estaba pensando cómo cesar de más compañeros. Es sabido, por ejemplo, en la Secretaría de Salud que ellos quieren plazas de base para otorgárselas a otras personas. Que no tienen la antigüedad. No, no tienen la antigüedad, pero sin embargo quieren plazas de base. Y esa es una regularidad. Y pues están afectando ya la salud, la propia salud de uno y pues es por secundariamente, por ejemplo, a los pacientes. Ya presentó también una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el despido arbitrario, dice, que sufrió. Y porque le negaron la audiencia para justificar sus faltas y explicar su condición de salud. El médico Osvaldo García Morales tenía 18 años trabajando en la Secretaría de Salud y tenía plaza de base. Con imágenes de Eduardo Escalona, para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.